Bueno, mami, muchísimas gracias otra vez por la comida deliciosa, como siempre. Ay, mi amor, ya te me vas a ir, padre. Yo qué quería, que se quedaran a dormir ahora aquí, mi amor. Muchas gracias por la comida y todo. Ay, mi amor, mira, pues cuando quieran venirse para acá a vivir, a la casa. Mira, la casa está muy grande. Aquí nomás vivimos yo y tu padre, hija y tu suegro. Sería buena idea, sí. Sería buena idea, mami, la verdad que sí. La verdad que sí, mi hija, deberían de venirse para acá, sí, mi hija. Claro, imagínate que tú te vengas para acá y yo te doy el cuarto más grande. Y aparte te enseño a cocinar lo que le gusta a mi rey, a mi niño. Tú ya debes de saber también. Ay, sí, mi amor, casi metí al gol. Me bastó bien un poquito, mi amor. Ay, ¿en serio? No tengo un hambre. Pero mira, te traigo pizza de tu favorita. Paola, ¿qué le vas a dar de comer a mi hijo, hija? Mami, ¿pizza? ¿Quieres un pedacito? No, mi amor. ¿Esta pizza qué? Sí, aparte, esta pizza está de fría, Paola. No, siempre va a comer lo que usted quiera. Ahorita tocó pizza, está bien. Mira, mi amor, te tengo una sorpresa. ¿Sabes qué te compré, mi amor? Sushi, papacito. Sushi, mi amor. Deja traerte el sushi. Ahorita nos compramos la pizza. Un sushi nada más, mi amor, te va a gustar. Mira, mi vida, aquí te traigo, mi chiquitito, tu sushi, mi amor. Ahorita le vamos a traer su bebida favorita, mi amor. Mi amor, está riquísimo. Tienes que probar. Paola, pruébalo, madre. Mira la pizza, mija. Mira, mira, ve. Toda fría está todavía la pizza. Ay, mija, de verdad, de verdad. O sea, prueba el sushi. Ay, amor, ya nada más voy a agarrar unas aguas para ir. Sí, mi amor, traes dos, por favor. Ay, sí, está bien. Ay, ¿sabes cuál es lo mejor? ¿Qué, mi amor? Ay, que no va a ir tu mamá. Mi amor, pues hoy descansa. Déjala que está durmiendo. Ay, no, pero tú sabes que a mí me gusta salir contigo. Vamos a estirar porque la montaña está difícil, ¿oí? Ay, ya sé. Pero ahora sí te voy a ganar, ¿eh? Ay, mi amor, siempre has querido. Vamos. Lista, mi amor. Mi amor, entonces vamos porque hoy la montaña va a estar buenísima. Ay, yo sé, yo sé. Te voy a ganar, ¿eh? Ahora sí. A la montaña. Te escuché, mi hijita, que vamos a la montaña. Pau, ¿y qué, Paola? Y vamos a ir a la montaña. Vámonos, vete, hazte una agüita, mi amor. Correle, mami, corre. Mami, qué me guantaste. Ándale, sí, mi rey. Y ahorita vamos a ir a la montaña. Sabi, ¿sabes qué? Esta ya la tomaste tú. Vámonos con esta. Vamos a la montaña. ¿En serio? Vámonos, vente, Paola. Mira, es que a mí se me hace que este mató a la muchacha. Pero que no es la misma que estaba con el... Sí, es que es la misma que está todo. Dame chance, mi amor. Mi rey, pero es que quiero... Yo sé, papi, pero dame chance. Un poquito, Paola, para estar aquí con mi niño precioso. Ay, Paola, pásame las galletitas para acá. Oye, hijo. Pero, mira, es que estamos viendo la serie. Estábamos. Mi amor, estamos platicando de la de esa. Amá, está buenísima. Paola nunca se equivoca en las series. No, es que... ¿De veras? A ver, pásame el control. Pero es que usted tiene que respetar que yo y David ya estamos juntos. Pues sí, yo entiendo, Paola. Pero debes de entender tú también, mija. Por eso tienes tu matrimonio así. Porque te la llevas mirando las series y las series. Por eso, porque estamos aquí con nosotros. No, corazón. Como si estuviéramos solos fuera diferente. Pues sí, a lo mejor era algo diferente. Pero, por favor, David. Amá, mi amor, mejor me... No, 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 no. ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿A ti te gusta ver la rosa de Guadalupe? Paola, Paola, Paola. Paola, levántate, hija, hacerle lonche a mi hijo. Ya son las 4 de la mañana, madre. Pa' que le hagas lonche a mi hijo. Levántate. No. Levántate. No, no. Pa' que le hagas lonche a mi hijo, mija. Levántate. ¿Lonche? ¿Lonche? No. Son las 4 de la mañana. No, lonche no. ¡Lonche no! Mijita, mijita. ¿Qué te pasa, mijita? Mijita, te espero en el carro. Pero te dije, mijito. Mijita, 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 mij